Es una niña grande, es una niña vieja y ella misma escoza sus videos ¿Ya listas de tus cosas? Lo único que le interesa es el celular ¿No? Lo único que le importa es el celular a esta chiquita Lindo, ¿eh? Me gusta el churín, churín, chunflay Cerro para acá, cerro para allá Harto paisita de braulio Y una flaca que se ha agarrado Uy, Dios mío Pura, pura chapita, chapita nomás Hijo, tú sostengas, no te olvides Y calato ¿No estás calato, ya? ¡Gracioso! ¿Qué es divertido en churín? Churín, churín, chunflay, sí Pero después no vamos a casar chancar y ya quiero ir a colegio para ver a chica que me gusta Mi mamá está celosa ¿Ya está lista, Ciara? Terminó de listarse Esa es la que más se demora ¿Ciara quiere ir a la piscina? Sí ¿Quiere ir a la piscina? ¿La carterona? ¿La cartera? Vamos a tomar, todo bien Voy a luna Vamos a tomar desayuno Nuestro último desayuno Sí, pero ellos quieren jugador Ellos quieren chancho al palo Ya, oye, carechancho ¿Cuál? No, mi amor, solamente esa Todo lleva Comen mote, con pan y con tamal Con pataspa, con pataspa Ah, su sopita está bien rojita, señora Sí, eso es que... ¿Qué pasa? Mi acanga Me quiere quitar los dientes para que se los ponga él Y yo la y mi jugo ¿Por chuparme? Sí, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¿Y Ciara? ¿Dónde está? Chupando teta No, ¿cómo se llama el centro? No, Warmi No, baño de Juventud es el otro Ah, pero estamos en mamá Mamá, la Warmi Malcriado Ciara, ¿te vas a volver a bañar otra vez en la piscina? Sí ¿Sí? Sí, sí, más o menos es el domingo que no lo fetijo en el baño Ya quiere quitarse todo, dice ahorita papá te va a quitar todo Espera Qué bonito Ahí tenemos que entrar con tu papá No, voy a quitar No Buena animal, no, mira No voy a quitar No voy a oveja Sí, ¿no? Mamá, mamá ¿Cómo se lo voy a caer ahora? ¿Cómo se lo ve a caer ahora? ¿Cómo se lo ve a caer ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Me Qué bonito Está feliz La niña ya que oye Julián su brazo de miga Esa es una loca, ¿no? ¿Qué? Mami, ¿dónde era de la cuevita, sabes? ¿Dónde dice poner de la cuevita? Ahí Mami, ¿dónde era de la cuevita, sabes? No sé, mi amor A ver, toca con tu pie un poquito, hijo Quítate Está bien tibia ¿Qué haces, mami? Mirando Cfff Cff Ya nos metemos al baño de Gueldud Ahora después del pozo de los novios ¿Cómo se llama esa? Tócalo, a ver, gordo ¿Saliente? ¿Ah? Sí, 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 sí ¿Cómo? ¿Cómo? No, gracias Mamita Adile Mamita Adile La luna, la luna de la universidad Yo creo que cada uno es un mahuare Mamita Adile ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se habló? Ciara tomando teta en Mama Warmi. ¡Te vieron! ¡Te vieron! ¿Qué nos despedimos de Mama Warmi? ¿Te gustó, hijito? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Y sube bonito, no? Yo era colegio. ¡Qué mala! ¡Ahí viene la loca! ¡Mira, viene la loca! ¡Mira la loca despeinada! ¡No, no, no! ¡Tiene que meter un fuego! Julián, ten cuidado, ¿eh? La llamita, mi amor. ¡Chao, ya me voy a Lima, dile! ¡Chao! A ver, mándale un beso. Un beso volado. ¿Te gusta la llamita? ¿Sí? Está linda, ¿no? Un beso para mí. Para mí. Se hace rogar todavía. Sí, 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 sí. Botarelli. ¡Mira la otra! ¿Qué está haciendo la cochina? Cochina de la Pufli. ¡Hijo, no vas a venir! ¡Eh, ¿qué es? ¡Nada! ¡No vas a ir! ¿Qué está haciendo la compañía de Don Mikón? De Don Tito. Mucha trucha, mucha trucha ya